Dino Peck ¿Cómo suenan las letras C, H si las unimos con las cinco vocales? Cha, che, chi, cho, chu. Con la sílaba cha podemos decir chancla, chamarra, cucaracha. Con la sílaba che podemos decir noche, leche, coche. Con la sílaba chi podemos decir chicle, cuchillo. Mochila Con la sílaba cho podemos decir chocolate, choclo, ocho. Con la sílaba chu podemos decir lechuga, chupete, lechuza. ¿Cómo suena la letra L con las cinco vocales? Ya, ye, yi, yo, yu. Con la sílaba ya podemos decir llave, llavero, medalla. Con la sílaba ye podemos decir ballena, calle, folleto. Con la sílaba yi podemos decir gallinero, gallina, pollito. Con la sílaba yu podemos decir martillo, cepillo, gallo. Con la sílaba yu podemos decir polluelo, lluvia. ¿Cómo suena la letra G si primero la unimos con la u antes de las vocales e, i? Gui, gué, guí. Con la sílaba que podemos decir guerrero, juguetes, hoguera, manguera, guepardo, pliegue. Con la sílaba gui podemos decir guitarra, guiso, guisante, águila, guiño, guineo. ¿Cómo suena la letra Q si primero la unimos con la u antes de las vocales e, i, que, quí? Con la sílaba que podemos decir queso, bosque, meñique, quetzal. Con la sílaba que podemos decir quince, mantequilla, maniquí, maquillaje, mosquito, esquimal. ¿Cómo suena la R si la unimos con las cinco vocales? Ra, re, ri, ro, ru. La sílaba re está en guitarra, gorra, cerradura. La sílaba re está en torre, carreta, carretera. La sílaba re está en carrito, barril, perro, carril. La sílaba re está en carrusel, carruaje, cerrucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!